Diputada, pues preguntarle, pues hay bastante convocatoria de empleados, pero vemos pocos legisladores. Sí, como ustedes saben, pues los días martes son los que ya se convocan a las sesiones presenciales y por eso es que no hay la mayoría de los legisladores, sabemos muchos que estamos aquí trabajando, hay otros tantos que están en comisiones, en sus oficinas, pero pues ahorita que me dijeron que estaba esta convocatoria de venir al patio para todo el personal de cámara y que podíamos verlo, ya sea los que no se animan, aunque sea con los lentes de protección a verlo hacia arriba, pues tenemos la oportunidad de verlo en cámaras que están preparadas para poder visualizar el eclipse. Preguntarle de otro tema, diputada, pues ya llegó el cuerpo diplomático de Ecuador, el mexicano, y pues qué piensa de esta situación que se presentó desde el día de hoy. Pues muy delicada, como lo mencionó el presidente de la República, pues lógicamente se rompieron todas las relaciones diplomáticas con el hecho de que se haya tratado de entrar a la Embajada de México, se trató y entraron, y pues lógicamente esto va a traer consecuencias. Hemos visto que otros países, como en el caso de Nicaragua, ya también rompió relaciones con el Perú, y pues esto va a traer muchas más consecuencias internacionales, y pues sabemos que así como lo establecen los tratados, deben respetarse las soberanías de cada país. ¿Cómo, Cámara de Diputados, habrá un pronunciamiento? Sí, en eso estamos, como ustedes bien lo saben, ya anteriormente era el lunes, ahora los martes se reúnen todos los grupos parlamentarios en la Jucopo, y ahí pues yo creo que tenemos que el grupo parlamentario de Moreno y así como los demás grupos, pues tendrán que hacer un llamado, se tendrá que dejar en agenda este tema tan delicado, pues para que no siga sucediendo, ¿no? Y lógicamente que los países conozcan las consecuencias de romper con todos los tratados que hay de diplomacia. ¿Siento un mal precedente? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿El hecho de que se está llevando la condena internacional mal por Ecuador? Sí, 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 o sea, lógicamente el mal precedente es por parte de Ecuador, y ustedes saben que en México siempre hemos tenido esa política exterior de darle asilo a todos quienes nos los piden, era el momento en el que nosotros íbamos a otorgar ese asilo, y pues que se hayan roto con todos los acuerdos que había, pues iba a traer consecuencias a nivel internacional. Oiga, pero el hecho de que México imponga visas ahora para Perú y Perú le responda con la misma moneda, ¿no sienta también un mal precedente en las relaciones de México con el continente? Pues estamos en un momento delicado, habrá que ver cuáles van a ser las consecuencias que deberán traer este tipo de rompimientos internacionales, bueno, o entre países, y veremos cómo se va a seguir. Muchas gracias. ¿Cuál es su impresión del eclipse? El eclipse es algo hermoso que vemos, estamos ahorita gogando que vamos a vivirlo hasta el 2052, entonces, pues imagínate para los que nos da la oportunidad de verlo en este momento, pues nos sensibiliza y nos hace ver como humanos, pues somos muy pequeñitos, ¿no?, ante lo que ocurre en la naturaleza, así que fue un momento histórico, en este momento cuando salí de mi oficina y vine hacia el patio, veíamos cómo se está obscureciendo, no del todo, pero se siente una sensación diferente, así que, pues qué bueno que hubo la información pertinente para que todos pudiéramos tener protección para poderlo ver, también en las escuelas, muchos no tuvieron clases, y a los niños que no tuvieron la oportunidad de verlo más que en los móviles, pues decirles a todos que fue una experiencia hermosa. Muchas gracias. Gracias.